Es necesario que oremos por los sacerdotes para que lo que ellos prediquen sea lo correcto. Bueno, yo creo que los sacerdotes son gente que nos permite paz en nombre de Dios aquí. Vamos a rezar mucho por la vocación de sacerdotes. Pues siempre ha sido esencialmente la de servir a los demás, entregar su vida por los demás, orando continuamente, incesantemente por el pueblo de forma especial. Para mí un sacerdote es un representante de Dios en la tierra. Es una persona que constantemente está alimentando nuestra alma. Yo quisiera que hubiera más sacerdotes porque creo que ya hay un poco de espacio. Recen por los sacerdotes porque hace mucha falta. Recen por los sacerdotes que hace mucha falta. Recen por los sacerdotes que hacen mucha falta. Gracias por ver el video.